Bienvenidos, en este tutorial vamos a ver cómo realizar correctamente una declaración patrimonial juramentada a través de la plataforma informática de la Contraloría General del Estado. Antes de empezar el trámite debes tener tu usuario y contraseña disponible, caso contrario puedes optar por recuperar o resetear la contraseña y si es la primera vez que ingresas a la plataforma debes registrarte. Empezamos. Para realizar el trámite debes acceder hasta la web de la Contraloría a la sección Servicios en Línea para Personas Naturales. Para que ingreses directamente te dejaré el enlace web en la descripción del video. Una vez ahí ingresas el usuario o número de identificación, la contraseña y el código mostrado. Luego da clic en Ingresar. Enseguida serás direccionado a la siguiente web. Aquí vas a digitar el PIN CGE. Debes hacerlo con la ayuda del teclado virtual. Luego da clic en Ingresar. Inmediatamente serás direccionado a la sección Servicios en Línea. Aquí vas a seleccionar Declaración Juramentada. Ahora vas a declarar que la información registrada es verdadera y correcta. Para ello marca la casilla que dice He leído y acepto la declaración del usuario. Y da clic en Siguiente. En la presente sección vas a dirigirte al menú de la parte lateral izquierda y vas a seleccionar la opción Declaración Patrimonial. Luego eliges Nueva Declaración y das clic en el ícono Nuevo. Antes de iniciar la declaración vamos a ingresar la siguiente información que nos solicita en cada uno de los campos. Empezamos ingresando Identificación de la declaración. Aquí vas a elegir el tipo de declaración según corresponda. Puedes elegir Inicio de gestión como un requisito para la posesión en el cargo o para la firma del respectivo contrato. Lo vas a realizar cuando. Se ingresa por primera vez a un cargo. O el declarante finaliza un cargo e inicia otro en la misma institución. En la casilla de observaciones al final del formulario deberás precisar el cargo y la fecha en la cual finalizó la gestión. Respecto a la declaración periódica, la deben realizar todos los servidores públicos. Ellos deben presentar una nueva declaración patrimonial jurada cada dos años, contados desde la fecha de la última declaración. Y la declaración de fin de gestión se debe realizar al finalizar la gestión. También seleccionas el país y la ciudad donde se realiza la declaración. En la sección de la identificación del declarante, el tipo de identificación, número de cédula o pasaporte y los apellidos y nombres completos se generan automáticamente. Aquí solo vamos a seleccionar la nacionalidad y el estado civil. Respecto a los datos del domicilio del declarante no podemos modificar, por lo tanto lo vamos a dejar como está. En la sección que corresponde a los datos de la institución pública del declarante vamos a ingresar el nombre de la institución a la que pertenece el declarante. También ingresas el cargo, aquí debes saber que esto solo aplica para declaraciones periódicas. Y respecto al periodo debes considerar lo siguiente. Si seleccionas previamente inicio de gestión, en desde, vas a registrar la fecha en la que empieza a regir el nombramiento o contrato. Si elegiste periódica, en desde, vas a registrar la fecha del primer nombramiento o contrato. Y en el caso de que hayas cambiado de cargo en la misma institución se registrará la fecha del último cargo. Y si elegiste fin de gestión, en desde, vas a registrar la fecha del primer nombramiento o contrato. Y en el caso de que hayas cambiado de cargo en la misma institución se registrará la fecha del último cargo. En hasta, vas a registrar la fecha en la que termina el nombramiento o contrato o último día de sus funciones. Luego seleccionas la ciudad y si eres docente universitario marca sí, caso contrario no. Una vez ingresada toda la información da clic en guardar. Si la información ingresada es la correcta te mostrará el siguiente mensaje. Alerta, declaración patrimonial jurada grabada con éxito. Ahí da clic en ok. Enseguida vas a empezar a realizar la declaración patrimonial. Iniciamos por los activos, la misma que es la información financiera disponible en bancos, sistemas financieros, popular, solidarios y en otros. Aquí vas a detallar las cuentas corrientes y de ahorros que el declarante y o cónyuge y o conviviente y o hijo menor de edad tengan en bancos e instituciones nacionales del sistema financiero. Si tienes medios digitales desplazas la sección e ingresas toda la información que te solicita en los respectivos campos. En inversiones comprende depósitos a plazo, valores bursátiles, fideicomisos instituidos nacionalmente o en el extranjero, fondos de inversión en organizaciones privadas, en monedas y en metales y otras inversiones financieras en el extranjero. En lo referente a las acciones y participaciones, el declarante y o cónyuge y o conviviente y o hijo menor de edad deberán detallar el número de acciones y o participaciones que mantenga en sociedades o empresas, fundaciones nacionales o extranjeras. En los derechos fiduciarios, derechos adquiridos por herencia y derechos de propiedad intelectual, el declarante y o cónyuge y o conviviente y o hijo menor de edad deberán ingresar la escritura de fideicomisos, acta notarial de posesión efectiva de los bienes heredados, títulos de registro, patente, modelo de utilidad, diseños industriales, designios distintivos, obras protegidas por el derecho de autor y otros protegidos por las leyes relacionadas con propiedad intelectual. En cuenta por cobrar, comprende cualquier tipo de obligación pendiente de pago a favor del declarante y o su cónyuge o conviviente. En fondos complementarios de pensión o cesantía, vas a registrar el número de cuenta que tiene el declarante en el fondo complementario. En el caso que el declarante no tenga número de cuenta, deberá consignar el número de cédula de identidad. En vehículos, vas a ingresar el detalle de vehículos a motor, terrestres, aéreos o acuáticos, que estén a nombre del declarante de su cónyuge o conviviente. Respecto a los bienes muebles, son aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro, manteniendo su integridad. En otros bienes muebles, se debe ingresar el detalle de las obras de arte, joyas, colecciones, homenaje de casa, equipo de oficina, semovientes, inventarios, mercaderías y otros bienes que el declarante y o cónyuge, y o conviviente, y o hijo menor de edad, conforme las especificaciones establecidas en el casillero valor del bien. Respecto a los bienes inmuebles, son aquellos que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y los que adhieren permanentemente a ella, como los edificios y árboles. Estos bienes deberán ser consignados por el declarante y o cónyuge, y o conviviente, y o hijo menor de edad que tienen como propietarios. Ahora vamos a la sección pasivos. Aquí vas a ingresar el detalle de la lista de obligaciones por pagar. En la sección patrimonio, se generará automáticamente el total del patrimonio calculado de la siguiente manera. Total de activos en dólares, menos los pasivos de igual manera en dólares. Reitero, esta operación nos dará el total del patrimonio, tal como se muestra en esta parte. En detalle de las tarjetas de crédito, vas a ingresar el nombre de la entidad financiera que emite la tarjeta de crédito. Debes incluir información de las tarjetas de crédito emitidas a nombre del declarante, de su cónyuge o conviviente, y las adicionales en caso de disponerlas. Ahora seleccionamos la sección observaciones y autorización. En paraísos fiscales, deberás aceptar o no la tenencia de bienes o capitales en paraísos fiscales. En indemnización, por cesación de funciones, deberás indicar si has sido indemnizado o no por cesación de funciones, producto de la supresión de trabajo, compensación o retiro voluntario. En observaciones, vas a especificar cualquier observación o aclaración. También vas a colocar la fecha de la última declaración al impuesto a la renta, de ser el caso. Luego te desplazas hasta la parte inferior para marcar las respectivas casillas de aceptación. Aquí vas a autorizar que se levante el sigilo de tus cuentas bancarias. También confirmas que no adeudas más de dos pensiones alimenticias. Además, confirmas que no estás incurso en nepotismo. Y al marcar esta última casilla, confirmas los datos dando clic en el botón OK. Inmediatamente te mostrará un mensaje de alerta. Aquí te indicará que la declaración patrimonial jurada ha sido grabada exitosamente. Te indica también que este es un documento público generado electrónicamente a través del sitio web de la Contraloría General del Estado. Además te indica que deberás imprimir el comprobante de recepción y presentarlo firmado en la correspondiente unidad de talento humano. Asimismo nos indica que esta declaración patrimonial jurada en línea no podrá ser modificada y en caso de advertir errores u omisiones, para corregirlos se debe generar una nueva declaración patrimonial jurada y remitir un oficio al Contralor General del Estado, señalando el número de código de barras de la declaración que queda insubsistente. Luego damos clic en OK. Inmediatamente se generará el formulario y la constancia. Desde aquí podemos imprimir directamente los documentos generados o guardarlos en formato PDF en nuestro equipo, para imprimirlos luego. Y de esta manera es como debes realizar la declaración patrimonial jurada en línea, a través de la plataforma de la Contraloría General del Estado. Espero que te sirva. Gracias por ver este tutorial. ¡Suscríbete al canal!